El Centro Comercial junto a una institución tan querida del medio, bueno de Uruguay obviamente, pero de Florida, junto a Aldeas Infantiles, hemos puesto en marcha una campaña que se llama Donato Huelto, donde Aldeas Infantiles con mucha responsabilidad ha ido por los comercios socios del Centro Comercial entregando alcancías, esas alcancías están selladas y están numeradas y bueno, la invitación es a que toda la comunidad de Florida done su vuelto, done lo que pueda para Aldeas Infantiles de Florida. Esto viene enmarcado, fue pensado, trabajado en el mes del niño, en el mes de la niñez. Si bien el Centro Comercial, ya verán, tiene muchas acciones por el Día del Niño, como el famoso juez de los descuentos, qué sé yo, esto viene acompañando y dándole la oportunidad a todo Florida que quiera donar con esta institución tan querida que trabaja por los niños y por los adolescentes. También hay otra forma, aquellas empresas o personas que no quieran donar a través de las alcancías, que van a estar en las cajas de todos los comercios, en más de 90 comercios de Florida, pueden comunicarse con nosotros, que le hacemos, le damos la información de cómo pueden donar de otra manera y así todos tienen, como les decíamos, esta oportunidad. ¿Cuándo es la campaña? Bueno, la campaña, a partir de, buena pregunta, del lunes, entre el lunes y hoy se repartieron las alcancías, ya están disponibles, o sea, ya arrancó, arranca oficialmente hoy, a partir de mañana también, primero de agosto, hasta el 18.